Por este camino atravesaremos la montaña. ¿Esto aquí para atrás o donde va? Instalación soviética. ¡Bueno! Pero no, ¿no? La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya, no. Esto complica las cosas. ¡Shh! Un momento. Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlos. ¡Casi estás! Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay ganos estructurales serios. ¡Encuentre a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Ojo! A ver, Jacob va a salir de ahí, ¿no? Nosotros no lo hemos visto morir. Y cuando no ve morir a un personaje, no ha muerto. Bueno, 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 bueno. A ver, igual no sobrevive. Igual Jacob no sobrevive. Se ha liado, gorda. A duras penas hemos escapado nosotras. No jodas, Lara. Lo pinta mal. No había dado cuenta. Venga esa consola. No vamos a volver por donde vivimos. Tenemos que arruinar el asociado. Ya. Solo... Déjame que pruebe una cosa. Vaya, el asrés está atascado. El raíl está usinado. Vamos, dispersaos. Tú buscad algo para desatascarlo. Vale. Ojo, ojo, ojo. ¿En serio no le he dado, tío? Uf. Lo he liado un poco, eh. Hay que decir que lo he liado un poco. Vale. Tendríamos que haber esperado que lo arreglesen ellos, eh. Ah, mierda. ¿Y ahora qué? Pues ahora... Esto parece que se puede mover. Sí, empuja, empuja. Y por ahí vamos a subir. ¿Esto suena, tío? Al agua como si estuviese alguien pisando en el agua. No hay nadie. No hay nadie. Cuchillo de combate. Llévatelo. ¿Para qué exactamente? Cortar cuerda. Este triángulo ha juntado una cuerda. Eh, quieto. Quieta. ¿Para qué? Vale. ¿Esto qué? Vamos. Vale. Tiramos esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué conseguimos tirando eso? Subo aquí. ¿Y qué? No. Lara, salta, por favor. Veo un salto aquí complicado, eh. Increíble... Increíble exploradora esa. Hay que saltar. Por favor, no empecemos con las tonterías. Salto hacia la izquierda. Pues... Vaya que vamos. Supongo que hay que subir a este, ¿no? Y desde aquí, llegamos a la zona alta. Perfecto. Documento. A ver qué nos cuentan. En ruso, eh. Este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. Bueno, sí, lo que vosotros lo digáis. El descubrimiento mucho mayor será... la... Fuente Divina. ¿No? Otro documento. Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos son recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kites. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. Aquí está el famoso profeta. Con el famoso artefacto. Y la ciudad de Kites. Que parece ser esta. ¿Qué? Pues nada, pues Lara muerta porque me ha comido una trampa. Increíble. Sí, sí. Me ha comido un 30 la trampa. No se ve nada, eh. Vale, pues ya está. Corredor del panteón. A ver, hay un mural ahí a la derecha. No sé si lo podremos ver ahora. ¿Cuántas quedan por mejorar? Dos habilidades. Una especie de hábito. El tiempo este... Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño. Tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Eh, estoy mirando porque tenemos aquí un montón de tipos de arco. Y... No le he cambiado. Vamos a ponernos este, ¿no? Aquí jugamos anírico. Vamos a poner este, aquí jugamos anírico. Tenemos un montón de tipos de arco y yo ni me había dado cuenta. A ver, eh... No sé qué traje ponerme, eh. Porque... Estoy cambiando de trajes. A ver, la guardia antigua. Corredora de las sombras. Traje de camuflaje, ¿no? Infiltrada, a ver. Yo creo que es uno de los que hemos conseguido, ¿no? Chaqueta de cuero. Este de chaqueta de cuero sí lo hemos visto. Eh, sí. Como que era el traje original, ¿no? Chaqueta de expedición. A ver. Chaqueta roja. Venga, vamos a dejar el traje este de expedición. Vale, no tengo nada más que hacer, así que... Mural este lo puedo analizar? Sí. Este mural muestra al profeta, predicando en Constantinopla. Esto es griego. Vale. Pues... Sí, sí, son increíbles, pero se están mirando abajo, eh. Uf, mucho enemigo. No sé dónde iba aquel corriendo, pero... No sé dónde iba aquel corriendo, creo que no me ve nadie. Está en amarillo, no me ve nadie. Adiós. Voy a ir matándolos rápido, eh. No me apetece estar aquí media hora. Claro, bueno, claro. Sí, están aquí juntos y no puedo matarlos... Pero no sé qué hace igual si tengo que tirar un Molotov y tenemos que liarla aquí un poquito. Aquí vienen a toda hostia los dos, eh. Creo que he oído. Hoy tenemos un hombre vacío. ¡Estad alerta! ¡Contacto! ¡La tengo! Pensaba que iba a morir. De hecho le he metido un flechazo y no ha muerto. Pero vamos, creo que solo quedaba estos dos, ¿no? Sí. Solo quedaba estos dos, así que tampoco es mucho problema. Tira el baúl este, a ver qué encontramos dentro. Pieza de algo. Herramienta de trabajo, joder. Esto es lo que hacía falta para hacer las mejoras de segundo nivel en las armas, tío. Por fin lo encontramos. Pues sigue bastante avanzado el juego, eh. Joder. R1 para crear granadas de humo con los tarros de cristal. Ah, amigo. Había tarros de cristal de esos ahí al inicio. Pensaba que era lo de... Lo de las granadas. Bueno, ya lo sé para la próxima. Creo que esto es para subir, ¿no? Bueno, a mí desde el principio me ha parecido que era clarísimo para subir. Esto sirve mucho más, porque veis que esto está así como cerrado. No, 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 no. Por cambiar la cámara. Por girar la cámara. No, pero digo, esto está así como cerrado. No sé si esto continuará mucho más. Puedo tirarme, ¿no? Ya, ya veo. A ver, a ver. Ojo. Ojo. Puff. Eh, vas directo a un camión. Que está como está. Esto es... Poner en riesgo tu vida... de forma innecesaria tal vez y ahora tengo que enganchar esto allí no sé con qué objetivo pero tiene toda la pinta tengo que levantar el camión parece que sí no sé para qué a que esto no está enganchado al camión ¿por qué he pensado yo que estaba enganchado al camión? pero es que a mí por lo menos me ha dado la sensación de estar de estar enganchado al camión, pero claramente además digo yo que es para eso, ¿no? puedo enganchar esto aquí de alguna forma solo falta averiguar cómo empujar el camión al abismo quieres empujarlo vale, ahora entiendo quieres empujarlo hay que traerlo aquí arriba, cortamos la cuerda aquí arriba y adiós muy buenas hago un cortecito aquí claro ojo vale, y ahora cuando todo esto se viene abajo nos salvamos de forma millonosa eh, y todos contentos ojo joder, ha caído el camión por el otro lado vale, muy bien y ahora cómo llego yo hasta allí ahí estoy viendo una cuerda a ver por ahí, por ahí vale agarrate el ara y vamos hasta el otro lado porque ahora hay que tirar la otra puerta vale y lo que no ha conseguido un ejército lo vamos a conseguir nosotros brutal increíble espectacular o sea, lo único bueno es que no hay enemigos y eso me gusta me gusta este mural puedo no ¿es al otro lado? no me lo puedo creer, eh no me lo puedo creer tío, ¿para qué he dicho que no hay enemigos? ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí decir que no hay enemigos? tío, lo que no ha conseguido un ejército ¿lo voy a conseguir yo? ¿y los dos de ese ejército siguen aquí? no es que hayan muerto no, no, no siguen aquí siguen bueno, 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 bueno aquí con los granados de humo pero bueno, pero ¿quién viene aquí? ¿pero quién viene aquí las fuerzas especiales? muere ¿son muertos? cuando Lala se levanta tan rápido es que sí es que están todos muertísimos todavía no he usado realmente la recuperación casi nunca cuando estoy en combate no sé, es que se me olvida que existe la recuperación esta, ¿no? o llamarlo como queráis es que se me hace esconderme y esperar a ponerme solo ojo esto sí tiene sentido si sigo estas indicaciones no sé qué hemos descubierto aquí alijo de monedas no creo que un alijo de monedas ahora mismo sea lo más importante ni sé dónde están ni tampoco me interesa demasiado ojo como sabía que iba a pasar algo sube aquí, sube aquí y no sé dónde llega por ahí a la derecha vamos a un sitio que es el principal parece y aquí tenemos pues una reliquia, ¿no? una puñadura de oro con incrustaciones de joyas perteneció a un noble vicentino la hoja se ha partido en la base ocurriría en una batalla pues seguramente, ¿no? seguramente no veo a nadie partiendo una espada así porque sí demasiado estables esas columnas, ¿eh? no están estables de suelo ¿listo? secretos revelados vale hay algún enterrado tenemos aquí flechas y aquí el camino mira hola enemigos buenas tardes ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos dos grupos de guardias han desaparecido en las minas me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos y aunque los hemos castigado con dureza temo que estén a punto de rebelarse vale vale bueno los soviéticos aquí con sus historias vale, esto se ve claramente que se va a caer pues aquí hay que subir y aquí se está escuchando algo una bengala roja me están esperando 20 enemigos cuando salga, ¿verdad? sí sí, la verdad que sí lo estaban esperando 23 enemigos cuando salga a ver, a ver, a ver a ver, a ver venga, venga venga, dame, dame, dame joder tío, que rápido golpea el inútil sí, estoy recargando ¿qué dices? ¿qué dices? si he esquivado no, no se acabó mira, me voy a recuperar ahora que me he acordado de que me puedo recuperar tío, ¿habro esquivado antes de tiempo? no me toquen los huevos, ¿sabes? ¿puedo ir a pararla a esto? ¿qué dices? ¿no ha muerto? venga, hombre seguí a vivo el notas aquí con el escudo ¿cómo sabes dónde estoy en cada momento, eh? es increíble venga, venga sigue tirando granadas, anda puede subir, no sé si es arriba, eh no sé si es arriba, pero si vienen más enemigos mejor tener esta posición no, no hay más enemigos hay un cofre con ganzúa y hay una continuación del camino no sé si es esta la continuación del camino, pero por aquí voy a ir mapa actualizado pesado grande momento me voy pues me voy ojo, ojo tíralo, tíralo y ahora yo que ojo tengo que ir hasta allí no, no, no uff casi me caigo pensando que me podía enganchar ahí había un poco de hielo, me parece, pero pensaba que se iba a poder agarrar cosas más difíciles ha hecho uff, zona de agarrar cuerda esto habrá que empujarlo hasta cierto punto y habrá que engancharlo ¿tiene cuerda eso? sí pues ya sabemos dónde hay que engancharlo pues aquí podemos darle, ¿no? y ahora, supongo que habrá que subir esto ah, esto puedo girarlo vale, supongo que se hago esto y corto la cuerda, ¿no? ah ah he dicho que eso se desplace, pero no es eso no es eso o no es eso en este punto no sé si el punto es aquí abajo si yo tiro desde aquí, ¿qué hago? parece el que golpea allí de enfrente pero allí no es donde están las puertas, ¿no? no sé es que no sé muy bien que cuál es el objetivo, tío es que aquí tienen unas ideas de locura, ¿sabes? es que no sé cuál es la idea no sé cuál es la idea voy a tirar de aquí botar la cuerda y y creo que va a llegar a golpear allí en frente creo yo veo un corte allí que quiere llenarlo de agua espérate, espérate que quiere llenarlo de agua para menos huevos quiere llenarlo de agua quiere llenar el cubo este de agua quiere llenar el cubo de agua es el alojo, tío llenarlo de agua pensaba que lo que pretendía era pegar un golpe o algo hombre, que mi idea yo creo que no estaba mal tirada sí, mejor va entrando, eh, Lara que igual igual se nos lía, eh, Lara igual se nos lía entra, entra, no entra, Lara eso es esta estatua debe de ser el profeta inmortal es otro de Nazaret y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad Qitheth para proteger a la ciudad y a su pueblo el profeta formó un ejército de guerreros pero, ¿qué aparece aquí? eso que sostienen no es la fuente divina es otra cosa, algo distinto pero, ¿qué? y ahora de repente aparece sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos un mapa de la ciudad podría mostrar el camino a la fuente divina eso que hay ahí en la estatua bueno, un atlas un atlas que es un modo me ha dicho y el atlas puede que sea el artefacto, ¿no? a mí me pregunto si hablo por el artefacto ese de que se hablaba entiendo que el artefacto es el atlas entiendo, ¿eh? que te maraville cuando encuentres mil enemigos aquí Lara que te maraville entonces cuando haya tres mil enemigos aquí disparando ¿eh? que hayan llegado hasta aquí entonces maravíllate algo rápido algo rápido algo rápido no queremos ahogarnos vale pues al final el ciudad de perdida de quite existía a ver desde el momento en el que se empieza a hablar de eso en un juego evidentemente va a existir ojo se ve bien fresco esto bueno no se ve tan fresco se ve un poco destruido pero aquí han pasado aquí ha pasado la trinidad, ¿eh? toda la pinta esto llevará aquí tres horas por lo menos buscando la fuente chau chau de la mañana chau y chau ¡Suscríbete!